¿En qué barrera es esto? Pues tiene semáforo, debe tener semáforo Tiene semáforo ¡Ay, cago en Dios! Por mirar para allá, mira, reventé la rueda Reventaste la rueda Tú, chaval, voy a decir Pinchaste la... ¿Eh? Pinchaste la rueda, sí Pinchaste la rueda Sí, pinche la rueda, sí, estoy malo, yo, estoy malo Estoy malo y... Ahora, pinche la rueda, sí Pinchaste la rueda, sí, pinche la rueda, sí ¡Joder! Reventé la rueda, sí Cago en Dios Reventóme las ruedas, compañero ¿Y ahora? Ahora fue por fallar, fallé por mirar para allá ¿Y ahora qué pasa? Ahora qué pasa, que tengo que parar el carretillo Cago en Dios, cago en Dios Tienen todo eso estrecho Reventóme las ruedas ¡Ay, Omar! ¡Déjame en paz, por favor, eh! ¡Déjame en paz, eh! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz, por favor!